Música Esta mañana salimos de Pajareo para celebrar... ...junto a un grupo de voluntarios y miembros... ...de la Sociedad Española de Ornitología... ...los 25 años que llevan elaborando programas de seguimiento... ...de las poblaciones de aves comunes de nuestro país. Música Visitamos el paraje natural del Brazo del Este... ...situado a 20 kilómetros de la capital sevillana... ...y formado por uno de los antiguos cauces... ...en los que se dividía el río Adalquivir... ...en su recorrido por las marismas... ...una zona húmeda de gran importancia... ...para la conservación de la bifauna. Música La naturaleza lo que necesita es agua, ¿no?... ...entonces un sitio donde el agua se acumule... ...y el agua sea superficial... ...es un sitio ideal para que muchas especies... ...vengan a beber agua, ¿no?... ...más en la situación en la que estamos... ...la situación geográfica en la que estamos, ¿no?... ...y en una zona donde el agua es un factor limitante... ...estos puntos son imprescindibles para que... ...para mantenimiento de muchas especies... ...y el mantenimiento de una alta biodiversidad. ...en un año puedes ver aproximadamente... ...unas 200 especies aquí en el brazo del éste... ...yo destacaría una especie emblemática que hay aquí... ...que es la cerceta pardilla... ...que está en peligro de extinción... ...hemos visto una parejita... ...de garcia imperial que hemos visto alguna... ...que también es interesante... ...cuando empezamos nosotros... ...en los años 90 criaban casi 200 parejas... ...ahora no llegan a 20 parejas... ...está arroz blanco... ...y por supuesto los flamencos, ¿no?... ...el morito, una especie que... ...ha subido enormemente... ...enormemente, consecuencia... ...principalmente de... ...de la introducción del cangrejo rojo americano". Observar aves es fácil... ...basta con unos buenos prismáticos... ...una guía de campo y mucha paciencia. En la ornitología... ...lo que hay que tener... ...principalmente paciencia... ...y después salir mucho al campo, por supuesto... ...hombre, te valen mucho las guías... ...salbir con gente... ...nosotros realmente... ...en el grupo de anillamiento que tenemos... ...tenemos un grupo de voluntarios enormes". El proceso de... ...de ver aves es... ...simplemente... ...fijarte en sus características... ...características generales... ...y por comparación... ...con los... ...con las ilustraciones que aparecerán en la guía... ...llegar... ...a la... ...a la determinación de la especie que estamos viendo. ...el tamaño y el color de las patas... ...fijate la desproporción que hay... ...lo grandes que son las patas... ...con respecto al tamaño del cuerpo". Algo más complicado... ...es aprender a identificarlas por su canto... ...y fotografiarlas en plena acción. "...yo por ejemplo canto fatal... ...fatal, fatal... ...y muchas veces me está hablando alguien y no me entero... ...pero yo escucho un pájaro allí y te digo... ...ese pájaro es ese... ...y la gente me dice... ...¿cómo lo has escuchado?... ...pues poner un poco de atención... ...olvidarte de los demás... ...y dejarte en eso... ...tenemos un amigo... ...que deseo también, que es un experto... ...que es Carlos... ...Carlos Sire... ...porque es ciego... ...y claro, ese... ...pues... ...ese distingue todas las especies... ...es un fenómeno en eso ¿no?... ...hay aves que me... ...me encantan fotografiar... ...otras son... ...son más ositas... ...en su comportamiento... ...pero en general... ...me gustan muchas veces lo imprevisibles que son... ...tú sales y no es una garantía de éxito nunca... ...y a veces obtienes recompensas muy gratificantes... ...lo que no... ...lo que no esperas encontrarte te lo encuentras... ...o... ...el ave que todos los días... ...se te escapa... ...ese día dice... ...hoy voy a colaborar y te dame... ...todo lo que quieras, que me voy a dejar". La Sociedad Española de Ornitología... ...lleva 25 años siguiendo las aves comunes... ...para conocer sus amenazas... ...y su estado de conservación... ...para ello cuenta con la colaboración... ...de miles de voluntarios y expertos... ...que cada año participan en las campañas de control... ...y elaboración de censos... ...de las poblaciones. Nos hemos dado cuenta de que algunas especies que... ...en principio... ...parecía que... ...eran muy comunes, muy abundantes... ...pues hemos detectado... ...unos descensos poblacionales... ...muy acusados... ...y es la única manera de hacerlo... ...si tenemos unos programas de seguimiento... ...que mantengan una metodología estandarizada... ...y se hagan igual... ...todos los años. ...principalmente los censos... ...sirven para saber lo que hay... ...porque si no sería imposible... ...porque para hacer un estudio... ...de protección de una zona... ...antes tienes que saber lo que hay... ...posteriormente si se ha creado ya una reserva... ...que ya está consolidada... ...se sigue haciendo los censos... ...para saber si la población de aves... ...va disminuyendo, va aumentando. En el brazo del este los datos revelan... ...que la falta de agua y la transformación... ...y la modificación del entorno... ...está expulsando a las aves... ...una tendencia que se repite... ...en otros muchos espacios naturales. Las extracciones masivas y salvajes de agua... ...para el cultivo... ...para los cultivos de la zona... ...lo que hace es disminuir estos puntos de agua... ...tanto en número de ellos... ...como en la cantidad de agua que contienen ¿no?... ...entonces es el principal riesgo... ...que tienen estas zonas ¿no?... ...además hay otros riesgos ¿no?... ...como pueden ser el uso de pesticidas... ...que lo que hacen es disminuir... ...la cantidad de insectos... ...que son la base de la alimentación... ...de muchas de estas aves... ...que se vienen a alimentar por aquí. La carga ganadera es excesiva... ...para el paraje que... ...entonces la vegetación se la comen... ...tanto caballos como vacas... ...y después ovejas que hay muchas también... ...claro, no dejan criar a muchas especies... ...que crían en el carrizal, en la ENEA... ...o en el carrizo, sobre todo en la ENEA". Los datos que tenemos a fecha de hoy... ...después de 25 años de seguimiento... ...es que las aves del medio agrario en concreto... ...tienen una tendencia negativa... ...mientras que las aves forestales, por ejemplo... ...como puedan ser... ...los herrillos, los carboneros... ...son especies que están... ...aumentando en sus tamaños poblacionales". La ornitología está de moda... ...el avistamiento de aves... ...es una de las actividades al aire libre... ...que más ha crecido en los últimos años... ...sobre todo en estos meses de confinamiento y pandemia... ...una afición muy vinculada al turismo y la fotografía de naturaleza. "...a mí siempre me gustó el campo... ...he salido muchas veces de excursión... ...o de... ...de salir a echar el rato con mis hijos, con mi mujer... ...a ver cosas... ...me gusta viajar, me gusta moverme... ...y ahí empecé con la fotografía... ...empiezas haciendo otras disciplinas... ...que sigo haciéndolas... ...retratos, paisajes... ...fotografía callejera... ...y al final... ...pues entras en la fotografía de naturaleza y de fauna... ...de bichos como yo digo". En Andalucía se encuentran... ...alguno de los mejores observatorios de aves del país... ...e incluso de Europa. "...en Almería, el Parque Natural del Cabo de Gata... ...es un sitio estupendo para la observación de aves... ...en la provincia de Granada... ...tenemos por supuesto el Parque Nacional de Sierra Nevada... ...con algunas especialidades... ...que solamente las puedes ver en determinados sitios... ...en la provincia de Cádiz por ejemplo... ...tenemos el Estrecho de Gibraltar... ...uno de los grandes lugares... ...muy muy llamativos y muy atractivos... ...para la observación de aves... ...porque el Estrecho de Gibraltar... ...concentra... ...la migración de las aves planeadoras... ...y no debemos olvidar... ...que el espacio natural más emblemático de España... ...y desde luego... ...uno de los más emblemáticos del mundo es... ...Doñana". Una riqueza que atrae a miles de aficionados... ...y amantes de la conservación del medio natural... ...entre ellos... ...los socios de Verlife.